Buenas noches amigos del Overlord Tico, aquí vamos a jugar un poco de Yu-Gi-Oh! Dueless of the Russes o sea no sé cómo se diría en español y alguien sabe cómo se dice en español el nombre de ese juego como lo puede poner en los comentarios por favor pero bueno hace tiempo llevo unos dos meses ya sin poner un vídeo en este canal y este canal específicamente lo hice para hacer vídeos así como en este en español así que desde este punto para adelante voy a tratar lo más posible de hacer tiempo entre los dos canales el mío este es mi original Overlord Tico voy a tratar de hacer todos los vídeos en español y el otro canal que es Underlord Tico todos los vídeos en inglés voy a tratar de hacer vídeos para los dos canales a la misma vez así que ojalá que tenga tiempo puede hacer vamos a ver entonces primero queremos quiero hacer lo mismo que hice con el otro canal que es hacer un vídeo contra cada persona cada personaje cada persona que tú encuentras que hace un duelo contra ellos en este juego Dueless of the Russes y la primera persona que voy a hacerlo contra entonces va a hacer contra Weeble contra Weeble Underwood que fue el primero que hice en el otro en el otro playthrough en otro walkthrough en vivo que hice en directo que hice con el otro canal así que el costo del deck del mazo 854 tenemos que ponernos aquí y cambiar esto un poco así tenemos que ponernos 854 yo creo que quitando alguna de estas cartas ya sí ya prácticamente tenemos lo que necesitamos ok vamos a poner los tres ya tenemos tres de esos gate decks vamos a poner el largo de tres de un costo bajo un costo muy bajo quizás una trampa tres de estas tres de los mesmeric control control el mesmeric control el mesmerico no sé así de bien cuando creo yo ok Weeble contra ti vamos a dar un poco golpetazos un poco golpes o por supuesto si si alguien no sabe como que de qué país soy yo soy cubano no sé si algunas personas no lo saben pero ojalá quizás la mayoría de ustedes viendo este video ya lo sepan ya porque si no entonces que están haciendo viendo este video y si no saben que yo soy cubano bueno quizás no han visto ninguno de mis videos en mi otro canal o no nunca han estado en este canal original que había hecho yo en el 2007 entonces estamos en el Dark Magician ah este duelo es muy fácil ok ya tengo las cartas que me hace falta para ganar ok a este le sirven todas las cartas que tengo puestas aquí sigamos por dentro de las todas y su ataque debe ponerse alrededor de casi 4.000 ojalá el 1600 yo creo que Weeble tenga que una carta más fuerte que sea la más fuerte que tiene es el Perfectly Ultimate Great Moth que es la... yo tendré que buscar un diccionario, voy a tener que ver la página de Yu-Gi-Oh! de Yu-Gi-Oh! wiki para ver como se hacen las palabras esas en el canal, como se hace el nombre de las cartas ok ahhh no creo que vamos a hacer nada de turner vamos a poner esa carta abajo por si acaso la decide atar la computadora lo entiendo a veces que ellos atacan las cartas por gusto como por ejemplo yo tengo una carta y la ataca sin saber, yo nunca, nunca en mi vida, nunca en mi vida he atacado algo sin saber a menos que haya estado largo tiempo ahí y como que me sea necesario atarar esa carta porque si no nunca lo hago entonces no voy a ponerle voy a tumbarla voy a botarla al... botarla al cementerio y voy a sacar estas porque en el cementerio va a tener más uso después cuando tenga otro Dark Mission Girl puedo ponerlo y se va a volver más fuerte porque tengo otro más en el cementerio ok ah trampa tres turnos se me vuelve ok terminar oh por supuesto díganme como se ve el... como se ve la imagen del juego se debe ver bastante bien y yo puedo cambiar como la... la forma de la cámara para que se vea más a... se pueda ver más... más cerca más cercano me pueden decir si les gusta el color puse el color un poco más oscuro y más brillante para que se salgan más los colores pero a la misma vez también cambie el... cambie el... la foto y ahora en vez de tener una foto con Gohan o con Kratos puedo tener una foto como un fondo abajo de... el nombre del juego así la gente sabe del juego que estoy jugando si no sé si no lo conocen no sé porque hay gente que siempre pregunta eso y nunca miren el título del video que se traiga ok creo que podemos... rodar... estas... cartas necesito recuperar todas mis estrellas ahí es el próximo que no puedo sacar cualquier carta que me quiera ok por supuesto me gusta mi cuarto hice un video me gusta pagar como luce mi cuarto en este momento y de verdad me gusta mucho porque es mucho más amplio que el cuarto que yo tenía antes o vamos a ver la pelea de esta es mucho más amplio que el cuarto que yo tenía antes entonces no sé y ahora como tengo mi propio baño no tengo que estar saliendo a hacer cualquier cosa y irnos a hacer al baño para verla al baño puedo terminar los espacios ahí en el set ok mi turno de Counter Attack contraataque oh oh contraataque contraataque gane robin como puedo cambiarlo así las imágenes la ventana del juego lo que ustedes ven entonces pueden verme en vivo cuando ustedes quieran y cuando quieran también pueden ver solamente el juego que es una cosa muy importante porque es una forma de poder cambiar poder cambiar el aspecto del video y lo hace más original, lo que estoy haciendo, y me gusta hacer cosas originales, ok. Buen, esa es el líder, un paso adelante, ahora podemos, deberíamos botar el Dark Magician, porque no nos va a hacer más falta, o puede ser que sí. Vamos a ver cual carta de fusión es esto, además son dos, puede ser que necesitemos el Dark Magician. Vamos a dejarlo puesto ahí por ahora para defendernos, y terminar mi turno. Ok, por supuesto no podemos sacar el Dark Elf, el oscuro, como se llama esa carta. Ok, vamos a ponerle esta otra más, para que sea 41, 48 mil, 100, novela, vamos a darle a ese lugar. Estoy esperando, yo creo que va a salir, va a sacar los perfectos del otro, como que el Moth, dentro de un poco. Como no he podido atacar ese Kofun de evolución. Ah, sí, perfecto. Porque no quería dejar ese espacio vacío, porque si acaso se sacaba alguna carta, me iba a atacar por ese espacio, así que tenía que poner algo fuerte. Vamos a ver esta animación en vivo, en completo. Venganza, venganza. Ataque oscuro. ¿Cómo se dice eso? ¿El ataque oscuro? Ataque oscuro de magia. Y ganamos. Me extraño porque el ataque oscuro de magia es a colores. Eso no debe ser así. No es normal. Ok. 100 puntos. Suficiente, suficiente. Ok. Vamos a movernos. Un espacio a la izquierda. Un espacio aquí. Y vamos a sacar alguna carta. Aquí en defensa. Vamos a darle la boca abajo para que si de esa manera, el enemigo no sepa lo que es. Porque a veces si la deja boca abajo, no la van a atacar. Porque si la deja a boca arriba, no van a saber lo que es. Entonces es más seguro. Además, por supuesto, todavía recupero mis estrellas para poder sacar algún monstruo. Una criatura del próximo turno. Ok. No me preocupa. Eso es lo que me hacía falta, porque yo quería que se me hubiera para esa lado. ¿Está bien o no se movió yo para el lado opuesto? Si hubiera movió el líder para el lado opuesto, uno hubiera necesitado matar su Goku. Pero bueno. Bueno para mí. Ok. Necesito moverme hasta delante. Aca. Estos dos son veinticinco. Y... Lo puedo sacar. Una de estas aca. Voy a ponerla en defensa boca arriba. Ok. Si. No. 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 Hay que hacer ahora. ese perro no le caigo bien, es una liga entre un chihuahua y un salchicha, pero no le caigo bien por alguna razón, se me pidió dejar ese bravo puesto, sin defenderme no bueno, próximo turno gano, así que no me importa, por eso no me fijé en eso perfecto, perfecto, a él le quedan 1950 puntos el que tengo aquí que puedo usar no he vuelto al espacio, y voy a ponerle a esta todas las cartas que tengo de esa manera ahora va a suponer 700 puntos a cada uno perfecto, 5600, vamos a darle un Overcure sobre... 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 sobre muerte? sobre baja, se fue del aire se siente muy extraño hablar español porque nunca hablo español en los videos tengo que hacerlo más angulo, quizás ahora cuando vaya a empezar a hacer más videos de este tipo quizás pueda hacerlo más fluido en mi español, no lo practico tanto ok, 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 vamos a tratar mi suerte esa la riso no me ha cogido una sola cosa buena que era esa... el Squip para equiparlos a... a los insectos pero bueno, este fue el primer video de Dulce o Durosas, así que ya ven como hablo mi español si no lo han visto antes y voy a tratar de hacer más videos como este, voy a tratar de hacer por lo menos dos videos al día para este canal que es lo más seguro que... no puedo hacer mucho más que eso porque no me daría tiempo de hacer los dos canales pero... es mejor que nada, he querido hace mucho tiempo hacer un canal en español así que ahora por fin yo voy a empujar esa idea así que bueno, los dejo hasta luego y el próximo video debe ser contra Rex de la Raptor el Rex, contra los dinosaurios así que... los dejo hasta luego y son las... casi siete y media de la noche para mi así que... entonces no se ya quizás ahorita tenga que acostarme muy temprano ayer no es muy suficiente adiós